Los principales factores que influyen la violencia hacia la niñez es la falta de manejo del estrés en los padres de familia, por lo que insta a verificar los problemas emocionales para luego poder ayudar a los pequeños, afirma la psicoterapeuta Astrid Avendaño. Para así poder ayudar a nuestros hijos o a los niños, en este caso, a poder manejar sus emociones de manera adecuada y a poder controlar su conducta de manera correcta. Sin embargo, el factor generacional de los patrones de conducta de padre a hijo, de madre a hija, tienen que ver mucho en la violencia. Porque cuando existe un patrón de conducta explosiva, impulsiva, de agresión hacia los hijos, es cuando el niño va percibiendo que esa madre y ese padre no le tienen amor, no le tienen cariño y no le tienen respeto. Tiene que ver mucho con la convivencia, con la manera de expresar el afecto, con la manera de pedir las cosas y de cubrir las necesidades del niño. En ese aspecto, nosotros debemos estar atentos a no caer en la imposición. Avendaño agrega que hay que estar pendiente a no caer en el autoritarismo, pero tampoco caer en la permisividad. Debe haber un balance y un equilibrio cuando nosotros hablamos de la educación a nuestros hijos y la educación a los niños en especial. En general, la violencia a la niñez se incrementa cuando no existe el razonamiento correcto acerca de la edad del niño. Cuando tratamos de que el niño asuma roles que no son para ellos. Por ejemplo, el tema de la explotación infantil es una causa y hay que erradicarla. Noticias 12, Darlen Tellez.